¿Qué es el artículo 7 de la Ley de Educación Superior que prevé el ingreso de personas mayores de 25 años que no culminaron el secundario? En realidad en nuestra universidad existe la implementación de ese artículo desde hace muchos años. Lo que sucedió hace pocos años atrás es que se generó una nueva ordenanza que promueve este ingreso en todas las carreras de toda la universidad y supone el reconocimiento de un derecho que tiene todo ciudadano que encuadra en esas condiciones. Para nosotros es importantísimo también porque habla de la inclusión y de una política fuerte en este sentido. Nuestra universidad generó hace algunos años nuevas carreras de tecnicatura que están pensadas justamente para articular con el mundo del trabajo y eso implicó que la matrícula cambiara sustantivamente. En muchos casos personas mayores, con familia a cargo, con distintas obligaciones, gente en algunos casos con más de 40 años que no habían tenido la oportunidad de estudiar se acercaron a la universidad. La universidad abre sus puertas, amplía más las puertas de acceso al conocimiento que es una responsabilidad que tenemos como institución. Cada uno de los aspirantes tiene que dirigirse a la facultad de acuerdo a la carrera que elijan. Seguramente a la facultad los van a recibir, los van a informar, les van a comentar las instancias que tienen que cumplir. La posibilidad de inscribirse está abierta durante todo el mes de octubre y en noviembre nosotros hacemos los procedimientos que corresponden a la evaluación para que en febrero del año que viene ya estén en condiciones de ingresar como cualquiera de los alumnos que ingresan a la universidad. Así que bueno, en esto estamos y esperamos que mucha gente pueda acceder a la formación universitaria y seguramente cumplir una expectativa que tal vez durante muchos años vieron postergada.